Rosa linda, divina, mujer hermosa, que perfumas con aroma de jardín El color de tus mejillas es de rosa, y en tu boca brillan perlas al reír Son tus ojos dos estrellas que iluminan, con destellos y dulcísimo pulmón Tus ojitos en mi mente dan la vida, y al mirarlas me enloquecen de pasión Quiereme mujer, besame por Dios, amame lo menos un instante Mírame otra vez, que tus ojos son, mágicos encantos de un bebé No me digas no, déjame soñar, un solo momento en tu querer Aunque ya después tenga que olvidar, esa brevedilla que soñé Tantos años de soñar con tu hermosura, y añorando por un rato ser feliz Tantos años de esconder esa ternura, que en mi mente solo guardo para ti Si mi vida me la pides por un beso, yo la vida te la doy sin vacilar Un instante dulcísimo, lo cambiara por toda la eternidad Quiereme mujer, besame por Dios, amame lo menos un instante Mírame otra vez, que tus ojos son, mágicos encantos de un bebé No me digas no, déjame soñar, un solo momento en tu querer Aunque ya después tenga que olvidar, esa brevedilla que soñé No me digas no, déjame soñé No me digas no, déjame soñé No me digas no, déjame soñé